Con el objetivo de transparentar y formar buenos conductores, acorde a las exigencias de nuestra época, el Gobierno Regional de Cusco, a través de la Dirección de Transportes y Comunicaciones, entregó la moderna Sala de Evaluaciones de Conocimientos para obtener la licencia de conducir. De acuerdo al Decreto Supremo 007-2016 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones a nivel nacional, que recobra la función de formación y fiscalización que le corresponde al Estado. Con esto estamos mostrando, como se dice, transparentar el trabajo dentro de la Dirección de Transportes de tal forma que los postulantes tengan que prepararse para la obtención de su licencia. Esta Sala de Evaluaciones permitirá a los postulantes que quieran adquirir su licencia de conducir estén bien capacitados a exigencia del nuevo reglamento de emisión de licencias, siendo esta una forma de modernizarse y estar a nivel de muchas otras ciudades a nivel internacional. Se está innovando, se está modernizando de tal forma que nuestra Dirección de Transporte esté a la vanguardia en lo que es exámenes de licencia. Y con la finalidad de informar a la población sobre las políticas, estrategias, planes y programas en materia de seguridad ciudadana, recientemente en el auditorio del Gobierno Regional se llevó a cabo la novena reunión ordinaria del Comité Regional de Seguridad Ciudadana del Cusco 2016, con la participación de las principales autoridades, presidida por el presidente de Coresec y mandatario regional, ingeniero Edwin Licona Licona. El tema de seguridad no solo es atender el tema de los accidentes o estas eventualidades de conflictos, el tema de seguridad también es establecer dentro del marco de los jóvenes, de los niños, una nueva etapa que significa desarrollo humano y esto está de la mano del deporte. De otro lado, con un nutrido programa de actividades artísticas, culturales, académicas y religiosas, el director regional de Comercio Exterior y Turismo, Antonio Roque Quispe, en representación del presidente del Gobierno Regional, realizó el lanzamiento oficial de las actividades programadas del Mes Turístico, con el objetivo de difundir y promover las riquezas turísticas de cada provincia de la región Cusco. Queremos trabajar juntos para que la responsabilidad social corporativa en el turismo sea ejemplar y contribuya así a construir un sector más sostenible y a la vez más competitivo.